Música 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 A los personajes, bueno, Luz Bey, porque es su versión más original de la mitología aramea, el portador de la luz, el ángel de la conciencia. Luz Bey representa la conciencia humana. Y Nana y Tamus, los dos protagonistas, son dos dioses mitológicos sumerios que tienen muchísimos significados padrísimos. Uno de ellos, muy elemental, son como Adán y Eva de la mitología sumeria. Y, pues bueno, es obvio que estoy hablando de Adán y Eva en realidad. Pero por otro lado, Inanna es la diosa madre, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. Es la que con el paso del sincretismo religioso durante siglos y milenios se convierte en la virgen. Tamus es un dios solar que lucha contra las tinieblas, penetra en el inframundo, derrota la oscuridad, triunfa y se eleva triunfante en el cielo, con el paso del tiempo y la interacción mitológica se convirtió en Jesús. Mitológicamente hablando, eso es muy importante aclarar. Lo real es energía, la materia es absolutamente ficticia. Y lo dice el libro sagrado más antiguo de la humanidad, los Vedas, la literatura sagrada del hinduismo. Lo dice la Kabbalah judía, lo dice el misticismo cristiano antes de que lo destruyera la iglesia. Lo dice algunas versiones del budismo, lo dice el taoísmo, lo dice la física cuántica. Y lo digo yo, ¿qué tal? Ah, ¿verdad? Qué diferencia, ¿no? La práctica de beber agua quita la sed, la creencia en el agua no. Con Dios aplica igual. Creer que Dios es amor no te hace amoroso. Creer que Dios es amor no te hace mejor persona. Practicar el amor te hace amoroso. Practicar el amor te hace mejor persona. Y hay que practicarlo diario, diario. Y no con los que te caen bien, con todos. Es más, empezando por los que te caen mal. Podemos seguir como llevamos 7000 años de civilización humana, tratando de que cambien los otros y seguimos en este desmadre. Porque tratar de que el otro cambie es violento. Imponerle la paz a alguien es un hecho violento. Lo único que podemos hacer, este mensaje final de Luzbel en el libro, es transformarte a ti. Porque si cada individuo humano se compromete hoy con ser un poco más amoroso mañana, mañana el mundo cambió. Cada que alguien los hace sufrir, que no se les olvide, ese alguien está sufriendo. Está sufriendo mucho. Por eso los hace sufrir. La persona que sufre solo entiende de sufrimiento. La persona que sufre quiere, de manera inconsciente probablemente, pero quiere esparcir su sufrimiento. Y le parece normal que tú sufras. Entonces, como yo sufro, pues yo llego, y llego con mi mentada de madre. Tú tienes dos opciones. La clásica, la reacción inmediata, la defensa de tu ego. Yo te digo, ah, es que tú eres un pendejo. ¡Sí, para su ego! Y ahí viene la reacción del ego. La otra es, contener la reacción del ego, y buscar una respuesta creativa y amorosa, porque esa persona está sufriendo. Lo último que necesita es que tú le lances otro dardo de odio, como el que te lanzó a ti. Cuando tú le respondes con amor a alguien que te agrede, le estás dando justo lo que necesita, un poquito de amor. En una de esas le sacas por completo, le quitas por completo el balance, y hasta logras que tenga una reacción amorosa. Y si no, no importa, ¿eh? generas este amor en ti. Hay una sola forma de ser pacifista, y es vivir en paz. Declara la paz adentro de ti mismo. Y hablando de eso, entonces, dos veces nos lleva también en la historia de tres mitos fundamentales de la tradición judio-cristiana islámica. La expulsión del paraíso, que esa me encanta, porque cada creyente en la versión cristiana de Dios, en el formato que sea, sigue diciendo, por un lado, que Dios es amor absoluto, eterno e inconmensurable, y al mismo tiempo dice que nos expulsó del paraíso. Perdón, eso no puede ser. Entonces, estamos tan obsesionados con nuestra individualidad, estamos dispuestos a defenderla, cueste lo que cueste. Entonces, explica a Luzbel, a Inán Ayatamos, cada que ustedes eligen defender su individualidad en lugar de ver unidad, en ese momento ustedes están exiliando del paraíso, y están haciendo de este mundo un infierno. Cada instante que ustedes eligen ver unidad, están haciendo un paraíso adentro de ustedes, y por lo tanto proyectándolo hacia afuera. No piensen que un Dios amoroso los puede expulsar del paraíso, eso no es cierto. Del paraíso te expulsas tú. Luego otro mito muy poco conocido de la Biblia, el mito del árbol de la vida. Es el que se supone que ya que Adán y Eva comen la manzana, y Dios hace su berrinche y cósmico los expulsa, pero se queda ahí el árbol de la vida creciendo. El árbol de la vida que según los cabalistas judíos te da la eternidad. La vida eterna. El árbol de la vida no es otra cosa más que cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros es un camino al cielo. Eso tampoco lo entendemos. Sobre todo los que tienen una religión que les dicen, no, no, eso es energía, Dios está allá, tú estás acá, Dios es perfecto, tú eres insignificante, Dios es glorioso, tú eres una cucaracha cósmica. Lo dijo Carl Sagan, el ateo más religioso al que yo he leído, nosotros somos el medio a través del cual el cosmos se reconoce a sí mismo. Lo dijo de manera científica, los cabalistas judíos dicen, nosotros somos Dios reconociéndose. Dios, universo, sinónimos. Básicamente, misterio, incomprensible. Pero el mito más importante de todos, el del apocalipsis, él se los lleva al final a ver el apocalipsis, ¿no? Y dicen, ¿saben por qué destruyeron el mundo? Porque siempre pensaron que no era su problema. Siempre dijeron, ¡ah, claro, la batalla final! La batalla final es al fin de los tiempos. Así es que no es ahorita. Así es que no es mi pedo. La batalla final es entre Dios y el diablo. Es entre ellos. Así que no es mi pedo. Y les tiene que venir a enseñar, Luzbel. La batalla final es aquí y ahora. El campo de batalla eres tú. Y los que luchan son tus impulsos egoístas contra tu amor y tu compasión. ¿Quién decide la victoria? Pues tú. Muy fácil. Entonces, cada vez que tú eliges el egoísmo, estás eligiendo el apocalipsis. Literal. Cada vez que... Todo esto es simbólico, ¿eh? Recordemos, el apocalipsis personal. Y cada vez que tú eliges el amor y la unidad, estás eligiendo el paraíso. La batalla final, la ganas tú. Al final es un mensaje individual y personal. Es tú declara la paz adentro de ti mismo en este momento. Tú en este momento decide que la batalla final la gana Dios. Tú en este momento decide que la batalla final la gana tu amor y tu compasión y no tu egoísmo. Y en ese momento tú estás ganando la batalla final a favor del bien. Punto. Dicho de otra forma, nos encanta pensar, es que la bondad de Dios, nosotros somos la bondad de Dios. O dicho de otra forma, la bondad de Dios se manifiesta a través de nosotros. Cada que tú eres bondadoso y amoroso, esa es la bondad de Dios. Cada que compramos un discurso de odio, por pequeño que sea, por insignificante que nos parezca... Ya no sé si los deprimí o los entusiasmé. La buena noticia es que todo depende de nosotros. La mala noticia es que todo depende de nosotros. Pero bueno, al final Luzuel les dice una cosa. Porque claro, Luzuel va dejando muy claro que... Le dice, a ver, yo les entregué el fruto de la conciencia al principio de los tiempos y lo desperdiciaron temiéndose y odiándose. Y aquí, al final de los tiempos, te lo vuelvo a entregar. Solo que ahora te doy un privilegio y una responsabilidad tremenda. Porque con conciencia, ahora tú decides si eres de los que salva o destruye a la humanidad. Y ya no te puedes hacer güey porque el mensaje final de Luzuel es... Primero, al principio de los tiempos, te regalé la conciencia. Hoy te regalo algo todavía más peligroso. Hoy te regalo la conciencia sobre tu conciencia. Hoy te dejo claro que tú con conciencia puedes destruir o salvar el mundo. A partir de hoy, a partir de ahora, todo lo que ocurra, bueno o malo, es tu responsabilidad. Entonces, lo malo para todos los que vinieron hoy aquí, es que se van a ir con más responsabilidad de la que tenían cuando llegaron. Porque ahora saben que todo depende de ustedes. Si leen el libro les va a ir peor. Ay, si leen el libro en la madre, si es cierto, todo depende de mí. Pero es muy fácil, porque ustedes no pueden cambiar a nadie más. Pero sí se pueden cambiar a ustedes. Sí se pueden transformar ustedes. Sí se pueden hacer amorosos ustedes. Sí pueden honrar nuestra humanidad. Ustedes. Ya es hora de que un ser humano empiece a honrar la humanidad. Gracias. 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 Gracias.